La coordinadora del grupo Las Patronas, Norma Romero, acudió al Foro de Derecho Internacional Migración, Distintas Miradas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, para platicar sobre su labor diaria con los migrantes. Previo a su charla, comentó en entrevista que se debe motivar a los jóvenes, puesto que son el futuro del país, y compartió una anécdota de su trabajo. Nos da mucha tristeza cuando viajamos a otros lugares, como por ejemplo que estuve en España, hablar de Veracruz, es decir, Veracruz está como un punto rojo, y como veracruzano nos da como así, como tristeza, porque no todos somos malos, porque no se puede generalizar y no se puede decir que Veracruz es la peor pesadilla. Cuando se dice que México es lo peor, yo digo que no somos, hay muchas luces en el camino que están iluminando a este México que ha vivido, que está viviendo cosas muy fuertes, pero que no quiere decir que nos demos por vencido, tenemos que luchar, tenemos que salir adelante. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que ya todo está perdido, ¿qué le podemos decir a los jóvenes? Venirles a decir eso es como si ya lo sabía. No, tienen que ser una esperanza. Yo siempre he dicho, la esperanza está puesta en Dios y en los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro, ellos son los talentos, tenemos que aprovecharlos. Yo como mujer, esposa y madre, tengo mi hijo y yo no voy a decirle, oye, México ya está hundido, México ya está en lo peor, porque entonces, mamá, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué estudio? No, es que hay que motivarles, hay que decirles, comprometanse. Como jóvenes tienen un gran compromiso, no solamente con su estado, sino con el país, porque México no está hundido, México tiene gente que está luchando, México tiene gente que quiere salir adelante. Había una persona ahí en mi pueblo que me decía, ¿tú crees que así vas a cambiar el mundo? Dándole de comer a gente que ni conoces. Y yo le dije, ¿quién te dijo a ti que yo quiero cambiar el mundo? Quiero cambiar yo, quiero ser diferente, quiero ser solidaria, quiero ser humilde, quiero ver qué puedo hacer yo por aquel que ni conozco, pero que sé que necesita, que sé que tiene hambre, que sé que tiene sed, o sea, y que no espero que me pague, porque yo sé que el pago más grande viene de Dios, porque hasta ahorita, como tú lo verás, todos estos viajes que me ha dado, son regalos. El haber ido a Roma, el haber participado en Londres, ahorita Madrid, que también estuvimos, son regalos que vienen de parte de él, porque eso quiere decir que el trabajo se está haciendo bien. Durante la entrevista exhortó a la sociedad a ser conscientes y a luchar por lo que quieren. Yo exhorto a la sociedad civil, a todos los estudiantes, a que no sean indiferentes al dolor, no solamente en los migrantes, sino en los ancianos, en la gente que está en la calle, en los niños, que se sumen a cualquier labor social que puedan hacer, porque ahí se van a dar cuenta cuánta necesidad hay, pero también se van a dar cuenta de lo que ellos pueden aportar, cómo se pueden sumar, ¿sí? Porque nosotros no sabíamos qué podíamos hacer y hoy digo, nos cambió la vida, ¿por qué? Porque nos ha hecho ser conscientes, nos ha hecho ser fuertes y yo quiero que todos sean fuertes, que no se den por vencido la primera, que luchen, porque los migrantes nos enseñan que no importa cuántas caídas den, pero se levantan y siguen su meta. Algunos, quédate un cada, pero otros lo alogan. Entonces yo creo que eso es lo más importante, no dejarnos vencer. Hay que seguir luchando y hay que echarle ganas, que no todo estaba perdido. En estas jornadas de Derecho Internacional asistieron participantes reconocidos que hablaron sobre el tema de la migración. Además, los alumnos colectaron víveres para impulsar el trabajo que realizan las patronas. Reportó para El Calor Político TV, María Viveros.